A la vista del grado de ocupación que tienen los últimos nichos construidos en el cementerio nuevo, la manzana J con 1.800 nichos que se construyó en la legislatura pasada, desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que es el momento de acelerar los trámites de ampliación del nuevo cementerio. Dejamos totalmente completados los trámites urbanísticos, un anteproyecto redactado, y consideramos que en el presupuesto 2024 tiene que haber partido a presupuestaria para redactar el proyecto de obra y la primera fase de construcción para poder dar respuesta a las necesidades de nuestro municipio.